Mi corazón se siente traicionado por el tuyo La traición es la estrategia que te lleva al lado suyo Para romper tú y yo, no hace falta nada más que una mirada Te conozco ya y no quiero aparecer en tu cruzón Ya no Yo no quiero hablar de ti Aunque suena perfecto Yo no quiero andar así Aunque sea correcto Aunque suena perfecto Lo decidimos ya No volverá a pasar Yo sé que pasará Es imposible ya Poder parar y no besarnos como locos La pasión sigue en pie pero la mente sigue en frío Lo mejor será Que cada uno sea alejo y perdonarnos No queremos más No es sano que se quede solo amarnos Yo no quiero hablar de ti No quiero hablar de ti Aunque suena perfecto Aunque suene perfecto Yo no quiero andar así Aunque sea correcto Aunque sea correcto Aunque suena perfecto Yo no quiero continuar Lo decidimos ya Aunque suene perfecto No volverá a pasar Yo sé que pasará Es imposible ya Es imposible ya Poder parar y no besarnos como locos Uau Ah, ah, ah Aunque sea correcto Ah, ah, ah Aunque sea correcto Ah, ah, ah Aunque sea correcto Yo no quiero andar así Aunque sea correcto Aunque suene perfecto Gracias.